Hola a todos los entusiastas del trampolín. Hoy tengo una noticia emocionante que compartir con ustedes. ¿Alguna vez han deseado encontrar el trampolín perfecto con descuentos increíbles? Bueno, prepárense para descubrir la oferta de este año, Bellycon Black Friday 2023. Antes de adentrarnos en los beneficios de la oferta Bellycon Black Friday 2023, quiero compartir algunas estadísticas impresionantes. Durante la oferta Bellycon Black Friday del año pasado, los clientes de Bellycon aprovecharon descuentos masivos y mejoraron significativamente su salud y estado físico. Este año, la oferta es aún mejor, y no querrán perdérsela. Pero antes de profundizar en los detalles, les insto a suscribirse a nuestro canal, para que no se pierdan ninguna actualización sobre las mejores ofertas y reseñas de trampolines. Además, asegúrense de darle like y dejar sus comentarios para que podamos interactuar y responder a todas sus preguntas. Ahora, hablemos de los beneficios clave de Bellycon. Este trampolín no solo es divertido, sino también una excelente herramienta de ejercicio. Con su diseño de alta calidad y tecnología avanzada, garantiza un rebote suave y seguro que es amigable para las articulaciones. ¿Desean perder peso, mejorar su salud cardiovascular o simplemente divertirse? Bellycon es la respuesta. Entiendo que algunos de ustedes pueden tener preocupaciones, como el espacio o la seguridad. Sin embargo, Bellycon ofrece opciones de tamaño que se adaptan a cualquier espacio y viene con características de seguridad de primera clase. Además, con el descuento del 15% durante la oferta Bellycon Black Friday 2023, obtendrán el mejor trampolín al mejor precio. Entonces, ¿a qué están esperando? No dejen pasar esta oportunidad única de mejorar su salud y bienestar con el Bellycon Black Friday 2023 a un precio inigualable. Recuerden que esta oferta es válida desde el 20 hasta el 27 de noviembre de 2023. Aprovechen al máximo esta oferta Bellycon y visiten el enlace en la descripción para obtener un 15% de descuento. Antes de concluir, quiero recordarles que la oferta Bellycon Black Friday tiene un tiempo limitado, así que actúen rápido. También les animo a compartir este video con amigos y familiares para que todos puedan aprovechar esta increíble oferta. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.